La seda ya dejaré, yo quiero por la angostana y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar Oh ven conmigo pecador, y siguenos del salvador No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar Ahí está el canto No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar